Esta semana se ha conocido la intención de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de no incluir lo que está recogido en los presupuestos, que son los 23 millones de euros de ampliación para el puerto de los Mármoles y posterior cierre sur. Ante esa nueva intención de la Autoridad Portuaria de Las Palmas hemos decidido volver a gestionar este asunto, volver a poner encima de la mesa la necesidad que tenemos de tener esa interlocución directa con puertos del Estado y precisamente eso hemos hecho en las últimas horas. El señor Luz Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria, siempre ha entendido que esta inversión en Lanzarote no era prioritaria, siempre ha entendido que esta inversión en Lanzarote no era necesaria y desde luego eso ha contado con el rechazo absoluto del Partido Popular y de mi persona como senador de Lanzarote y La Graciosa y por tanto en eso me he puesto a trabajar desde que he accedido al Senado. Conocíamos esos datos de la no inclusión en el plan de empresa de un mandato parlamentario como eran esos 23 millones de euros para las inversiones en Lanzarote. Después de todo eso, después del cruce de declaraciones, después de escuchar en diferentes medios de comunicación lo que manifestaban los unos y los otros y hacer ese ruido político que se ha generado en torno a la obra, lo que puedo decir, lo que puedo garantizar, lo que extraigo después de las últimas horas y de la conversación telefónica establecida esta mañana con el presidente de Puerto del Estado es que es el propio Puerto del Estado quien garantiza con fondos de compensación interportuaria la inversión para Lanzarote en los términos que estaban previstos. Estaban previstos, como ustedes bien saben, para el ejercicio económico del 2018 y por tanto ya durante este mismo año en cuanto se apruebe de manera rotunda este plan de empresa por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y a través, repito, de esos fondos de compensación interportuaria se va a sacar a licitación la redacción del proyecto y probablemente a finales de este año estaremos asistiendo a la licitación de la obra que nos va a permitir, como decimos, ser mucho más competitivos que nos va a permitir que nuestro puerto esté operativo los 365 días del año y que podamos tener una segunda línea de cruceros en el actual muelle de cruceros permitiéndonos, eso sí, compatibilizar la actividad comercial y turística que tiene Lanzarote y concretamente ese espacio donde se encuentra nuestro puerto que es nuestro que arrecife. Por tanto, yo creo que estamos ante una excelente noticia después de que el propio presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas no metiera el susto en el cuerpo después de que el propio presidente del Estado, perdón, de Puerto del Estado nos haya confirmado nuevamente a través de fondos de compensación interportuaria en este momento por la inversión para Lanzarote en los próximos ejercicios económicos repito, 2017 se sacará a relación el proyecto y repito, 2018 se podrá estar iniciando la obra tan necesaria para nuestro puerto y este es fruto, ya le digo de las conversaciones mantenidas en las últimas horas de esta visita a Madrid durante las últimas horas también para intentar solucionar mientras otros han estado permanentemente en el ruido y en el juego político politizando este asunto y desde luego olvidándose de lo más importante la defensa de nuestro puerto y de nuestro interés como isla por tanto, lo que les digo lo que les anuncio es eso 23 millones de euros garantizados a través del Fondo de Compensación Interportuaria tras una conversación esta mañana mantenida con el presidente estatal y fruto también, esto hay que decirlo de varios cruces de llamadas y de reuniones entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y puertos del Estado que es quien nos ha garantizado a través de los fondos de compensación interportuario la inversión tal y como estaba prevista en los presupuestos de este mismo año y del año que viene y de los propios de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de los propios de la Autoridad Portuaria de Las Palmas